La vida de lujo de Pablo Lille Esta es la vida de lujo de Pablo Lille Difunden imágenes de los lujos de Pablo Lille en su prisión domiciliaria. Pablo Lille, quien actualmente enfrenta un problema legal por haber ocasionado la muerte del sexagenario Juan Ricardo Hernández, cosaría de un arresto domiciliario de lujo, según informó un reconocido medio de espectáculos. El pasado 9 de abril, minutos después de que le colocaran un grillete electrónico para estar monitoreado, Pablo Lille llegó a Tounouse, una zona exclusiva de Miami, Florida, donde supuestamente estará hasta el 1 de mayo, cuando dé inicio el juicio en su contra. Aunque el actor aseguró que no tenía ingresos suficientes para pagar una fianza millonaria y agregó que no contaba con ninguna propiedad a su nombre, un dormitorio en venta dentro de Tounouse oscila en 5 millones de pesos, mientras que la renta se ubica entre los 50 y 60 mil pesos al mes. Según afirman varios medios, las exclusivas torres de departamentos de la zona cuentan con una zona de juegos infantiles, jacuzzi al aire libre, alberca, cancha de tenis, gimnasio, cafetería y hasta un pequeño supermercado, por lo que no es necesario salir para satisfacer las necesidades básicas y recreativas. Durante una entrevista para Tvinovelas, José Guerrero, abogado y experto en temas de migración, habló sobre las restricciones que podría tener Pablo Lille mientras está bajo su arresto domiciliario, además de su estatus migratorio. . Aunque el juez puede imponer restricciones especiales, en general el acusado puede recibir visitas de amigos y puede vivir con familiares, en este caso, la corte simplemente especifica. Quédate en tu casa y no salgas hasta que este juicio se resuelva. . Asimismo, el preso puede llamar y utilizar internet, pero todo dentro de la casa, sin embargo, además de salir para asistir a la corte, el juez puede otorgar permisos para ir a misa y al doctor. . Respecto a su estatus migratorio, el experto señaló que si le encuentra culpable de asesinato, puede ser deportado de los Estados Unidos, donde solo es residente, pero si es culpable de agresión, dependiendo de la sentencia o condena, puede tener derecho a perdón. . De no conseguir el perdón podría perder su estatus migratorio y un crimen con sentencia de maese de un año puede llevar a la deportación. . Muchas personas comienzan culpable de un caso, y cuando se llega a negociación terminan siendo culpable de otro caso. . El abogado expresó que Pablo Lili es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, por lo que actualmente no está enfrentando ninguna deportación, como se ha afirmado. Exhiben la devastación de Pablo Lili tras complicaciones legales en su caso. . El caso del actor Pablo Lili continúa latente en internet y a raíz de lo ocurrido, un informante secreto reveló a la revista Tabnotas la devastación total en la que vive el artista después de la muerte de Juan Hernández y las complicaciones legales que enfrenta. . Tras lo sucedido con el golpe que Pablo Lili le propinó a Juan Hernández, un amigo cercano señaló que el actor padece de arranques de ira al sentir una amenaza cerca, sin olvidar el delirio de persecución que lo atormenta. . En el ámbito laboral se sabe que Pablo Lili es un artista cumplido y sociable con sus compañeros y con las personas con las que trabaja. . Fue ahí que el informante reveló que cuando algo no le gusta, sale el diablo del famoso y tiende a ser prepotente. . Al hablar sobre el caso de Pablo Lili, el testigo comentó que la tragedia llegó a la familia del actor, ya que consideran que no es una mala persona, pero que si tiene que aprender a controlar su ira, un hecho que se evitaría si tratara sus problemas antes. . Después del escándalo por el juicio, los usuarios utilizaron sus redes sociales para atacar a Pablo Lili, tachando a la estrella como un completo criminal y olvidando sus años de carrera. . Tras lo ocurrido, el informante afirmó que Pablo Lili se encuentra muy mal, triste y deprimido, el cual se la pasa llorando, principalmente porque podría ir a prisión hasta por 15 años o recibir una condena de cadena perpetua. . El supuesto amigo de Pablo Lili confesó que la situación no deja comer ni dormir al actor, quien aún tiene la esperanza de que sus abogados demuestren que lo que ocurrió con Juan Hernández se trató de un accidente. . Según lo dicho en la entrevista, Pablo Lili recibió gran cantidad de agresiones, insultos y amenazas de muerte sin conocer su versión de los hechos. . Los abogados se encargarán de luchar para que la condena de Pablo Lili baje, pues están conscientes de que actuó irracionalmente, mientras que la familia de Juan Hernández interpondría una segunda demanda. . Es necesario aclarar que la información antes mostrada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por la familia de Pablo Lili y el propio actor. . Difunden imágenes de los lujos de Pablo Lili en su prisión domiciliaria. . Pablo Lili, quien actualmente enfrenta un problema legal por haber ocasionado la muerte del sexagenario Juan Ricardo Hernández, cosaría de un arresto domiciliario de lujo, según informó un reconocido medio de espectáculos. . Pablo Lili llegó a Townhouse, una zona exclusiva de Miami, Florida, donde supuestamente estará hasta el 1 de mayo, cuando dé inicio el juicio en su contra. . Aunque el actor aseguró que no tenía ingresos suficientes para pagar una fianza millonaria y agregó que no contaba con ninguna propiedad a su nombre, un dormitorio en venta dentro de Townhouse se oscila en 5 millones de pesos, mientras que la renta se ubica entre los 50 y 60 mil pesos al mes. . Según afirman varios medios, las exclusivas torres de departamento de la zona cuentan con una zona de juegos infantiles, jacuzzi al aire libre, alberca, cancha de tenis, gimnasio, cafetería y hasta un pequeño supermercado, por lo que no es necesario salir para satisfacer las necesidades básicas y recreativas. . Durante una entrevista para Twinovelas, José Guerrero, abogado y experto en temas de migración, habló sobre las restricciones que podría tener Pablo Lili mientras está bajo su arresto domiciliario, además de su estatus migratorio. . 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 Un hecho que se evitaría si tratara sus problemas antes. Después del escándalo por el juicio, los usuarios utilizaron sus redes sociales para atacar a Pablo Lille, tachando a la estrella como un completo criminal y olvidando sus años de carrera. Tras lo ocurrido, el informante afirmó que Pablo Lille se encuentra muy mal, triste y deprimido, el cual se la pasa llorando, principalmente porque podría ir a prisión hasta por 15 años o recibir una condena de cadena perpetua. El supuesto amigo de Pablo Lille confesó que la situación no deja comer ni dormir al actor, quien aún tiene la esperanza de que sus abogados demuestren que lo que ocurrió con Juan Hernández se trató de un accidente. Según lo dicho en la entrevista, Pablo Lille recibió gran cantidad de agresiones, insultos y amenazas de muerte sin conocer su versión de los hechos. Los abogados se encargarán de luchar para que la condena de Pablo Lille baje, pues están conscientes de que actuó irracionalmente, mientras que la familia de Juan Hernández interpondría una segunda demanda. Es necesario aclarar que la información antes mostrada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por la familia de Pablo Lille y el propio actor.